Queremos tratar de entender qué está sucediendo con nuestros operadores de justicia, empezando por el médico legista. Lo que vemos en el rostro de Milaros no solamente son los golpes, ahí hay un intento de homicidio, porque lo que pasó es que este sujeto la lleva a un descampado, la golpea y la abandona, la abandona en ese lugar. Ella, mareada, quizá a punto de desmayar, con las pocas fuerzas que tenía, ha logrado observar que a lo lejos venía un patrullero y ha pedido ayuda. ¿Qué está sucediendo? Estamos con David Ruiz Vela, él es médico forense, y nos va a ayudar a entender cómo es que estos médicos valoran lo que realmente es una agresión. Muy buenos días, doctor. Buenos días. Primero quisiera decirle a todo el Perú que los médicos legistas del Estado a nivel nacional están utilizando una protoguía del año 1996. Lo cual es un disparate. ¿Eso qué es? Es como una especie de guía para poder orientarse y poner las calificaciones médico-legales, porque los médicos legistas no califican si la lesión es leve, moderada o grave. Lo que hacen es una calificación cuantitativa numérica, de cuántos días requiere de atención médica y cuántos días requiere de incapacidad médico-legal, y siempre es en números. Es decir, describe las lesiones tal cual están y determina cuántos días se necesita para que se recupere de esas lesiones. ¿Qué es un fragmento de la configuración de un delito? Porque el delito es evaluado, tiene conocimiento, calificado y estudiado por un operador de justicia, que es un abogado. Ahora, en este caso, bueno, se ha descrito absolutamente todo. Acá tenemos el certificado del médico-legista. Se ha descrito efectivamente todo lo que tenía. Y después el fiscal determina... ¿Quién determina para entender si es una lesión leve o grave? ¿Quién lo determina? El fiscal a cargo de la investigación. ¿En base a este documento? En base a otro documento que se concatena con ese. Porque abajo del documento que tú tienes dice, para poder determinar se requiere la historia clínica, las radiografías y un número de detalles. Y el fiscal le va a exigir al médico-legista, digo, pronúncese con la información que tiene. A lo mejor le ha alcanzado parte de la información y ella ha utilizado lo que te digo, las protoguías del año 1996 que están desfasadas con el mundo. Eso en ninguna parte del mundo ya se utiliza. Pero digamos que con mayor criterio el fiscal no puede decir, oiga, esto no es leve sino grave, porque de eso va a depender también la denuncia y la acusación que se le haga al sujeto. Además depende de la idoneidad del fiscal y sentido común, porque no hace falta ni siquiera ser abogado para darse cuenta de lo que está pasando. Porque una lesión del tamaño de una uña del pulgar hecha en la espalda tiene que tener diferente cuantificación o impacto si esa misma hematoma se produce debajo de tu ojo. Porque por un hematoma debajo del ojo hasta se puede salir el ojo. Claro. Entonces, sin embargo, con las protoguías que se están usando del año 96 que utiliza el Ministerio Público, la calificación sería la misma. Hematoma de dos por dos en espalda vale lo mismo que hematoma de por dos centímetros en el ojo. Veamos el rostro de Milagros. O sea, hay que verlo para poder entender lamentablemente a qué punto ha llegado este hombre, César Carlos, Jesús, Feijó, Moyón. ¿Podemos decir que son lesiones leves? De ninguna manera, de ninguna manera, indigna y avergüenza que esa calificación esté dando en nuestro país. A esta mujer le han golpeado los dos ojos, los dos ojos los tiene hinchados, párpado superior, párpado inferior, los labios también los tiene hinchados y tiene una aparente fractura en el cráneo. Es más, yo creo que ni la boca le entra, ni la lengua le entra a la boca. O sea, todo está tan comprometido que ni siquiera puede meter su lengua en la boca. No puede ni hablar y acá aparece, también tiene fractura de los huesos de la nariz. El aspecto psicológico, ¿acaso no es importante? Es decir, ella quizá y ojalá pronto esté bien, pero esto la va a dejar traumada de por vida. Y toda su vida se la ha arruinado. Eso no es una lesión leve. Bueno, primero que ya estaba medio arruinada porque seguía con un hombre que la golpeaba. Ya se había separado. Eso ya no es... Parece que por la marcha se estimula la separación y desencadena la rabia del monstruo este. Pero además diríamos, ¿qué proyecto de solución tenemos? Porque es un problema, pero tiene que tener una solución. Primero, para comenzar, les quiero decir a la población que el Jefe Nacional de Medicina Legal no conoce nada de medicina legal. Es un intensivista. Y el jefe anterior era un médico general. Y el jefe anterior era un neurocirujano. Es decir, ¿cómo puede salir si, por ejemplo, yo que soy médico forense y cirujano plástico, experto en partes blandas, me ponen a mí a dirigir el Instituto Nacional del Corazón o la maternidad? No es que no tenga... O sea, no tendría competencia. No es que no tenga... No soy médico, tengo algún conocimiento, pero no puedo desarrollar esa institución. Doctor, vamos a ver otros casos, porque así como el de Milagros, también nos hemos indignado, por ejemplo, con el caso de Lady Guillén. Y tenemos también las fotos de cómo quedó su rostro luego de haber sido golpeada por su expareja, Ronnie García. Y ahí vemos estas huellas de las mordidas que le hizo en las cejas y las huellas de los puñetes en los ojos, en la boca. ¿Esto también es lesión grave, doctor? Bueno, primero, para comenzar, la primera señora debería agradecer que está viva, ¿no? Porque eso hasta lo puede haber matado. Sí, claro. Pero es que justamente ahí sale la intencionalidad y el agravante, ¿no? Por supuesto, que no consideré el fiscal. Es lo que yo le decía. El fiscal tiene la desfachatez de decir, ah, como el médico legista ha puesto esto, yo lo traslado y no puedo hacer nada. ¡Qué chato! ¡Qué poco criterio! Pero esos son la mayoría de nuestros fiscales, señorita. Esos son la mayoría de nuestros fiscales. Entonces, este fiscal que hemos visto declarar en la nota, Belisario Martínez, él ha podido decir, no, no son lesiones leves, son graves. Y lo determino así, no solo por lo que dice el médico legista, sino por todos los factores que hay alrededor. Como cualquier abogado que tenga dos dedos de frente. Si usted hace una entrevista a cualquier abogado, le va a decir lo mismo. O sea, no es cuestión solamente de la magnitud. Y por último, si le parece que no está bien calificada o no han tenido todos los criterios, porque eso también pasa, de inmediato pide el médico legista que se apersone al centro hospitalario. O de inmediato hace la denuncia pidiendo que el juez de turno esté en el lugar. O por último, no pide solo cuantificación de lesiones, porque yo puedo pedir secuelas, daño estético, defibrillación de rostro, un sinnúmero de cosas que no se le ocurren y en su cabeza no existe solamente calificación de lesiones. Claro, porque hay una norma que es bien clara y que también se ha estado citando en este caso, ¿no? Que dice que menos de 30 días de recuperación es lesión leve, más de 30 días es lesión grave. Sí, pero eso es cuantificación de la norma jurídica, no es un asunto médico. Claro, porque como yo le decía fuera de cámaras, a mí me agreden, me cortan el brazo, igual yo en cinco días estoy en mi casa porque ya me cauterizaron. Pero la secuela es severa. Entonces, si alguien la va a atender desde el punto de vista de apoyo jurídico, en este caso la fiscalía, que dicen que buscan la legalidad y que se cumplan las leyes, le van a pedir de inmediato cuantificación de lesión y cuantificación de secuela y de incapacidad para manejar propio su cuerpo. Suficiente que su herida sana en 10 días, no hay duda que la mano no le va a volver a crecer jamás. Exacto. Porque eso solamente creo que le pasa a la salamandra. O sea, esa mano no crece. Entonces no hace falta esperar tres meses, porque lo que están haciendo ahorita también es eso, no es solo ese disparate que estamos viendo. Ahorita para poder calificar lesiones, dicen, bueno, espérese tres meses. ¿Y qué pasa si el marido tortura todos los días a la mujer golpeándola? La golpea, la cachetea, pero no hay heridas. No hay heridas, digamos, que al médico legista le pueda llamar la atención, pero la mujer está pasando por un proceso prácticamente de tortura diaria. Ahí tampoco es una lesión. Como ese fiscal que tenemos no va a pasar nada, pues. Es más, les dirá, pues, ¿para qué te dejas golpear? ¿Por qué? Porque él no suma. O sea, no integra el delito. El delito no es aislado, está dentro de un todo. Dentro de un todo le han dado como 40 lesiones en la cara. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿El criterio de los fiscales o esta ley que determina que a partir de 15 días, que menos de 15 días es leve y más de 15 días hasta 30 es grave? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Mire, yo quisiera explicarle a la población lo siguiente, obviamente, que es importante. Lo que tiene que cambiar son dos cosas fundamentales. Primero, que los médicos legistas por lo menos tienen que ir, aunque sea, en los últimos 10 años no han ido a una sola conferencia de valoración de daño corporal. En el primer mundo se llama valoración de daño corporal. Y los criterios no son los criterios que se utilizan en Perú por parte del Estado. Y obviamente no son los criterios que uso yo. Valoración de daño corporal. El Ministerio Público, porque los médicos legistas pertenecen al Ministerio Público, nunca les ha capacitado para ese tema. De acuerdo. Segundo, tienen que enseñarle a los fiscales que los criterios que se utilizan para hacer la denominación de un delito, no solamente pues la lesión. Claro. Porque si no, ¿de qué estaría? Mejor lo sacamos del proceso. Si solamente va a cuantificar. Esto me dicen, y la ley me dice que si el número es de tal a tal, es grave o leve. La pelota es en la cancha del Ministerio Público, entonces, para que pueda cambiar... Pero y otra cosa, como te decía, ¿cómo es posible una institución que va a avanzar cuando el Jefe Nacional de Medicina Legal es pariente del Fiscal de la Nación? Como eso estamos fritos. Hay que verlo. Muchísimas gracias. Entonces nos queda claro que efectivamente el trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público tiene que ser mucho más amplio. Y no solamente enfocarse en estos documentos, sino ver todo el panorama completo antes de emitir una opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la información.